Si te montas aquí, no vas a querer bajar Una vez que arrancas, no puedes parar Y si te montas aquí, no vas a querer bajar Una vez que arrancas, no puedes parar Y ese booty pa' te, 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 te No puedes parar Y ese booty hace pla, 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 pla Que loco, que loco Que loco, que loco Mueve ese booty, no nos ponemos locos Mueve ese booty, no nos ponemos locos Zumba de reto Peace, bitch Yeah